¿Quién recuerdo de tu cara, si no de risa o de tontería, entre piernas de bandera? Corría en esta vez el susto, despertar mil veces más, de lo que había despertado. No olvido de dar la cuenta, será cuestión de suerte en calle. Tomando algo como un vino, fumando al sol, si me río. Alba como luces de colores, ni me acuerdo de tu cara. Ni me acuerdo de tu cara. La revancha de los tiempos, despertar mil veces más. Pronto, pronto, una vez que soy, aquella vez del susto. Tomando algo como un vino, fumando al sol, si me río. Alba como luces de colores. Ni me acuerdo de tu cara. Ni me acuerdo de tu cara. Ni me acuerdo de tu cara. Ni me acuerdo de tu cara.